¿Dónde estás, maldita Marcela? Ya volviste al infierno. Ya no me vas a atormentar más. ¿Mansión Montalbán? Sara, soy yo, Regina. Señora Regina, ¿dónde está usted? El inspector Malavé la está buscando. Sí, yo... yo sé por eso. Es que te estoy hablando para que me digas cómo están las cosas, porque seguramente el imbécil de Malavé ya descubrió que quise matar a esa rata de Tony. ¿Y qué va a hacer, señora? No, no sé, no sé. No me puedo ir a registrar en un hotel de cadena porque sería atrapada inmediatamente. Tal vez podría ir a un hotelito de playa barato, pero... Ay, Sara, yo en un lugar así no me siento segura. Tenga mucho cuidado, señora. La policía está tras su pista. Debe esconderse muy bien. Tengo que dejarla. Están tocando el timbre. Pero cualquier cosa que necesite, avíseme. Recuerde que yo soy su incondicional. Hija. Háblenos con la verdad, doctor, por favor. Todavía no puedo darles un pronóstico exacto. El señor Montalbán se encuentra en estado crítico y no es bueno que estén tantas personas en la habitación. El doctor tiene razón. Será mejor que nos retiremos, hija. Sí, papá. Tengo tanto por la vida de Celso, papá. Híjera, yo no soy médico, pero... Bueno, sé que dentro de la gravedad de lo que significa un ataque cardíaco, siempre hay esperanzas. Deseo tanto que se mejore. Hija. Viniste. No me llames, hija. No lo soy. Y no pienses que esto es una visita. Simplemente vine a buscar unas cosas que dejé aquí el día que me fui. Nunca me vas a perdonar. Por favor, trata de olvidar todo lo pasado. Ya yo olvidé todo el daño que me hizo Sergio. Y ahora solo vivo para conseguir tu perdón. Yo no voy a olvidar, Sara. Así que no te quedes esperando un perdón que nunca va a llegar. Hola. Carolina, papá está mal. Sufrió un ataque al corazón. ¿Qué? Ay, no me digas eso. Pero en qué hospital lo tienen, en qué hospital está mi papá. Y si enseguida voy para allá. ¿Qué le pasó al señor Sergio? Dígame qué le pasó al señor Sergio, por favor. Dígame qué es lo que tiene el señor Sergio. No te metas en lo que no te importa, Sara. Por Dios, dígame qué es lo que está pasando. Está hospitalizado y está muy grave. Déjeme ir junto a él. Se lo suplico, se lo imploro. No me diga que no. No me diga que no. No, no, no. Eduardo, no te arrepentirás nunca de haberte casado conmigo. ¿No ha reaccionado? No. ¿Cómo está mi papá, Eduardo? Acabo de hablar con el doctor. Me dijo que su estado era estacionario. Dice que tiene reflejos débiles, pero parece que eso es un buen síntoma. Si Sergio se muere, solamente tú serás la culpable, Rebeca. Tú lo has destrozado jugando con él. Tú serás quien lo habrá matado. No sabes lo que estás diciendo, Sara. Quítate de esa cama. No tienes ningún derecho a estar junto a él. Suélteme. ¡Te estoy destrozada! Sara, ¿te volviste loca? Sale, dale, suena. Ella no tiene derecho a estar aquí. Gisela. Gisela, hija. Ami, ¿qué haces aquí? ¿Pasó algo? Ay, mi amor. El señor Sergio Montalbán sufrió un ataque cardíaco. No puede ser. ¿Cómo así? ¿Dónde está? Está hospitalizado, Gisela. ¿Qué le pasó a mi abuelito? Lo siento, lo siento. Yo sé que arde un poquito. Sí, sí. Y hay que venderlo. No, no hace falta. No es profundo. Además, en unos días más estará bien. Oye, Eduardo, a propósito, siento mucho lo que le pasó a Sergio. Cuando Carolina me lo contó, te juro que no lo podía creer. Es más, voy a pasar a verlo. Con su permiso. Gracias por curarme. Por favor. Gracias. ¿Está bien? Sí. Adentro, vente. Mucho amor. Yo te sigo amando. Te prometo no dar un nuevo esquema. Escándalo. Pero, por favor, te ruego que me dejes estar aquí, junto a él. Sergio. Sergio. Sálvalo, señor. ¿Usted estaba besando al señor Sergio? ¿Usted está loca o qué? Eso se lo imaginó a usted. Siento mucho lo ocurrido a tu papá. Gracias, Gisela. Gracias por aquí. Sabemos que eres sincera. ¿Y Eduardo está en la habitación con tu papá? No. Lo acabo de dejar en la sala de curaciones con Rebeca. No le debiste decir eso a Gisela. Te amo, Rebeca. Te amo con toda mi fuerza. No me digas eso, por favor. Fuiste tú la que me empujó a ese matrimonio con Gisela. Yo... Con permiso. ¿Qué te pasó en la cara? Me arañó Sara. Estaba aquí solo con ella. Ay, Gisela. Gisela, por favor, no te pongas así. ¿Ok? No puedo evitarlo, Eduardo. Tengo tantas dudas. Tú sabes que las tengo. Más cuando te veo cerca de ella y... Tú la amas. La amas porque has sido sincero conmigo y me lo has dicho. Exactamente. He sido sincero contigo y nunca voy a dejar de serlo, Gisela. Yo, si llegara a volver con Rebeca, tú vas a ser la primera en saberlo. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes, Gisela? No sé, no sé. Estoy marea. Ven, ven, ven acá. No, 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 no. Ya me siento mejor, ya. ¿Seguro? Sí, es que se me puso todo negro de repente, tranquilo. Vamos a aprovechar que estamos acá en el hospital y que un médico te examine. No, no es nada. Estoy mejor. No hay que preocuparse, me siento mejor. ¿Dónde está Regina? ¿Dónde se esconde? Yo no lo sé. Esa maldita intentó matarme y te juro que me las va a pagar. Miren, nadie sabe dónde está. Además, la señora Regina recogió todas sus cosas y nadie sabe nada de ella. Y menos yo. Si la ves, le dices que tarde o temprano me va a pagar por haberme intentado matar. ¿Me entendiste? No, 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 no.